Búscalo, la gallinita ciega acaba de poner un... ¡Canta Marcel, canta! ¿Dónde la habrá puesto? Búscalo, la encontró. Ya ven Marcel, ven, bravo, porque encontró rápido. Ahora esconde a la ñaña, ven, tapa los ojos tú. Ya, Noely, escóndelo. No, sabido, tienes que despertar las vistas. Mira dónde fue a esconderlo. Ya, Marcel, ya, sácate el gorro, sácate. La gallinita ciega acaba de poner un huevo. ¿Dónde lo habrá puesto? Dale, búscalo, búscalo, búscalo. La gallinita ciega. Noelya, acaba de poner un huevo. ¿Dónde se... ¡Ay, qué niña! Venga, venga, tan lejos que fue a poner. ¡Ay, qué niña! Ya. Ahora tápate los ojos. Ya, Marcel, escóndelo. Ya. A ver, vamos a cantar, Marcel, vamos, cantemos. La gallinita ciega, canta. Acaba de poner un huevo. ¿Dónde lo... Aplaude, pues. Búscalo, búscalo, búscalo. La gallinita ciega, ya lo encontró. Ya, ven, tápate los ojos, Marcel, ven. Ponte el gorro. Ponte el gorro, ponte el gorro. Sigue buscando... No, todavía no, Marcel. Todavía no, ya. Ya, ahora sí, vamos, Marcel. La gallinita ciega. Acaba de poner un huevo. Eres maldosa, oye. Mira, lo manda por... ¡No, Celia! Acaba de poner un huevo. ¿Dónde lo hablo? Búscalo, búscalo, búscalo. Cántale, cántale. Diga, acaba el perro un huevo. ¿Dónde lo habrá puesto? Búscalo, búscalo, búscalo. Sigue, sigue buscándolo, síguelo. Cántale, pues. Ven, ven, acá está Marcel. Oye. Aquí está. Pero mira dónde viene a esconder las cosas. Vente, vente ya. Pero es que tú le mandas a otro lado, pues. Ya cambió, muy bien. La gallinita ciega. Acaba de poner un huevo. Pero cántale, Marcel. Marcel. Ay, él lo esconde y él mismo lo va a buscar. No, sigue empujar. Ahí está. Ya lo encontraste. Está demasiado lejos. Ya no, vente ya. Vámonos arriba. Ya, let's go. Vamos. Vamos. ¿Qué dices? ¿Quieres que el ñaño se canse? No. ¿No quieres que se canse? No. Pero ya está cansado. Yo también, pues. No quiere entrar. Estoy cansada. ¿Tú no estás cansada? No. Ya mismo que se vaya el sol ahí salimos de nuevo otro ratito. No. ¿Estás sudando? No, 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 no. ¿Estás sudando? Sí, estás sudando tú, ¿verdad? Sí. Ya. No. No, 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 no. Vamos a descansar un momento y ahí salimos de nuevo. Sí, sí. No. 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 Gracias.